Ok Tenemos Una carta de Pokémon Rombol Que es Nine Tails De Pokémon Rombol A Wool Peaks A un Pochisena Pochisena A un Muck A un Topi Sharpido Sharpido A un Quartz Hay algo así A un Cranidus A un Mashak De la primer set de cartas de Pokémon Un Jinx Jinx Un Ditto en forma de Pikachu Un Mamoswan Un T-Viper Un Chikorita Un Chikorita Un Chikorita Un Chikorita Un Chikorita Un Chikorita Un Grass Energy Un Una carta de Rayner Protect Orb Otro Grass Energy Un Chikorita Un Chikorita Un Chikorita Un Chikorita Otro Energy Un Chikorita Un Chikorita Un Chikorita Otro, una carta de trainer que es de School Fossil, o algo así. Otro Energy Protect, de Species. Un Wynos. Un Eevee. Un Taillow. Un Sandwork, gente, que tiene una plantita afuera, pobrecito. Otro Energy, pero está de normal. Un Spirak. Un Null. Otra carta de trainer, que está de Jor. Un Shinshu. Un Warper. Walker. Kitty. Odish The Album Ghastly Otro trainer que da un potion Otro potion Un Inner Reach Search Otro trainer card Un Needle Run Otro Needle Run Un Magneton Un Bailiff Un Ghastly Un Chimchar Y Un Natu Esa es la carta que me regaló Me gustó La Mega Chavis No Mega pero Energy X Ahora Mi hermano y yo Vamos a abrir Los paquetes de Pokémon Yo lo voy a abrir primero Mientras que mi hermano se prepara Que casi nunca es un niño Lo voy a abrir primero Lo voy a abrir primero Lo voy a abrir primero Como casi todo el video Ok Ahora lo tenemos Vamos a empezar por la carta Esta es la carta que te trae del botón Que lo voy a abrir Que lo puedo poner en Pocketext Ahora voy a abrir esto La Pocketext La Pocketext La Pocketext La Pocketext Esta es la Pocketext La es la Pocketext Esta es la Pocketext Esta es la Poketext Y aquí va Vaاح va checking Más pyro Dele metes Y ahora esquemchar a roto primero el toque el stand y ahora vamos a tocar a roto ha yo tengo que decir que me gustó que me gustó que me gustó que me gustó que Yo creo que tú no paras Y tienes que ir Entonces así ¿Verdad? Está aquí Y ¡Pokemón! ¡Oh my God! Ahora estoy completo ¡Te elijo ti, roto! ¡Oh! ¡Sal! ¡Sus! ¡Cada!